Unos lo llaman casero, aloncito o albañil. Juan del Barro allá en Brasil en mi pago, en mi pago es el hornero. Con paso vivo y ligero de rápidos movimientos, suele caminar atento bichando sin alzar vuelo, la vista fija en el suelo en busca de su alimento. De color pardo terroso los ojos, patas y plumas, pechera blanca se suma pa' dar un pájaro hermoso, ni su canto melodioso, ni un plumaje colorido, ni un vuelo muy sostenido le da el renombre que tiene, porque su fama mantiene por cómo construye el nido. La cabeza redondeada, el pico largo y delgado, ligeramente curvado y un no sé qué en la mirada. La cola larga y cuadrada, media rojiza de más, y dos patas que quizás le sirven pa' andar galante, con tres dedos pa' delante y uno más corto pa' atrás. Arma el nido en cualquier lado, árbol, cornisa o tranquera, un molino, una cumbrera o el poste de un alambrao. Después que el barro ha encontrado con hoja o crines lo amasa, y con el pico se pasa a metacarrear con esmero, y en pocos días el hornero ya tiene lista su casa. Siempre, hornerito, has construido cada cría un rancho nuevo, y como flores los huevos que en primavera han venido. Con tu pareja que ha sido fiel de por vida con vos, animalito de Dios, digno ejemplo de ternura, ya que al llegar la postura dicen que incuban los dos. Por dos víboras, jilgueros, comadrejas y gorriones, son los posibles ladrones de la casa del hornero, que habrá de jugarse el cuero con el pico y su cantar, pa' que no puedan de entrar a la alcoba ni a la sala, donde la hornera se instala pa' los pichones sacar. Se turnarán, sí, señor, para traerles comida, y al volver uno enseguida canta y le avisa su amor, en dúo con gran valor cuando salga de la sala, como aplaudiendo las alas, cara al cielo y pico junto, cantarán de contrapunto sacando pecho con gala. En el campo me han contado que el nido al rayo lo ataja, que el domingo no trabajan y tampoco los feriaos, pero del indio olvidado si entramos a estudiar su ciencia, encontramos una creencia, aunque rara, muy hermosa, pa' que aprendan a hacer chozas, se lo envió la providencia. Si canta en un temporal es porque está por parar, y el que lo llegue a atacar seguro que le va mal. Dicen que es medicinal solo el nido abandonado, un trozo de horno mojado pa' la afección en la piel, se pasa un trocito de él y al tiempo estará sanado. Es el ave nacional, es símbolo de trabajo, y es dicha lo que nos trajo ese pequeño animal. Es augurio sin igual ver su nido donde quiera, o su estampa tan campera sencillo, aunque bien plantado, de arquitecto consumao y un albañil de primera. ¿A dónde se habrá marchao con ese humilde aleteo, que ya casi no lo veo sobre su nido, sobre su nido parado? Es un pájaro sagrao y mansito por demás, si vuelvo el tiempo pa' atrás cuando la gomera usaba, cualquier bicho cascoteaba, pero un hornero jamás. Hornerito que te han hecho, decime por dónde andas, cabeza echada pa' atrás, bien firme sacando pecho, hoy que estás en el repecho, yo te quisiera encontrar, pa' así poderte invitar, jande vivo lo más pancho, pa' que compartas mi rancho, que quién te va a molestar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!